Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en Ono Vivo, también... ...y ya dejamos... Bueno, no... Acabará... No se está bien... Os vamos a accionar al... ...al trailer de... ...de la película... ...de Minecraft, ¿ok? En... ...la película... ...se supone que nos vuelve mucho retraso... ...por fin tenemos algo oficial de la peli... ...espero que esté bien el trailer... ...vamos a estar razonando... ...a varias cosas de Minecraft... ...en estos próximos días... ...vamos a estar teniendo vídeos de Minecraft... ...y también... ...vídeos de Sonic, de hecho... ...tengo programado hacer un short de Shadow por el canal... ...para que tengáis contenido... ...de Sonic... ...y también traeré... ...más cosas sobre Sonic 3... ...y más información... ...y todo lo que sabemos sobre Sonic 3... ...un vídeo en donde... ...pues... ...muestre toda la información... ...y también muestre el trailer... ...para que lo veáis vosotros también... ...mucha gente lo ha visto... ...pero volver a verlo... ...estaría mal... ...ahí sale... ...todo lo que sabemos sobre Sonic 3... ...vamos a... ...voy a hacer un vídeo también sobre eso... ...también un vídeo sobre todo sobre Minecraft... ...más detalles... ...este es un trailer oficial... ...así que bueno... ...este trailer es corto... ...un minuto... ...así que... ...eh... ...tampoco muy largo... ...así que vamos a relacionarlo... ...y analizarlo... ...porque si no el vídeo sería muy corto... ...vamos a... ...ya... ...lo o... ...ok... ...es actsion... ...ok... ...ahí llegan las... ... ...vamos mediando la oveja... ...la oveja está horrible tío... ¿Los Pricklin qué? ¡Flooo! Anda, ¿qué es eso? ¿Eh? ¿Qué? ¿Steev? Se van raros, tíos. No sé si este es el... Mejor para ser Steve. Esto fue corto, no duro nada. Ya dije que era corto. Eh, ahí no se va más. Ok, ok, ok. No, esto no es roca. Ok, 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 ok. Esto es lo que se mostró en el trailer. No muestra mucho la verdad. Podría haber sido un trailer un poco más largo mi audio. Pero quisiera revelar mucho. Bueno. Vamos a la parte de análisis. Porque si no esto dura 3 minutos. Nada. Yo no quiero que sea tan corto. Vamos a empezar con el análisis cuando ya empiece a pulsar. Aquí claramente el portal este. Yo no sé por qué es de color azul. Realmente este es el portal. del universo de Minecraft. Y si no existe, por cierto. Ahora vemos el mundo de Minecraft. A ver. Aquí. Aldeanos. De fondo. Un pueblo. Vaya. El pueblo, la verdad. Está bien. El pueblo se ve bien. El gráfico está bien. El gráfico está bien. Eso no sé si son. Sí. 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 Eso es lo que me temo que hay gente. Los pillager o los piglins. Los pillager. Se llamaban. No me acuerdo. Estos venían a atacar a los aldeanos en el juego de Minecraft. estos. Y. Ánd coins. Está bien. Está bien. No sé dónde está el boxe. Está bien. Está bien. Está bien. Genial. Ahora vemos otra. Otro paisaje. Está bien, se ve bonito todo Ahora vemos aquí Los humanos llegando Aquí vemos, oh my god Esos son árboles nuevos Esos son árboles nuevos No los había visto A ver ¿Cuántos son árboles? No sé si están en Minecraft Sí, ¿no? Estarán en Minecraft, ¿no gente? Díganos en los comentarios si están en Minecraft También vemos Una montaña Y también vemos Esas cositas Bueno Creo que ya sabemos más o menos el fondito, ¿no? Está bien El térmico gráfico Ahora los humanos llegan al mundo de Minecraft Ok, vemos a cada uno llegar Con el portal Con el portal Este azul Que no entiendo ¿Por qué? ¿Y ese árbol? Vale, es un árbol Es... No sé cómo se llama Ahora una oveja Vamos a una oveja, Dios mío Está muy mala oveja Hay muy pocas posibilidades De encontrar a las ovejas No sé, no me... Me gusta mucho Está horrible Sí, yo sé cómo está Pero qué Y este ¿Qué tiene este bro? ¿Tú qué tienes, niño? ¿Qué es ese bloque? Dijían que apu... De Minecraft Legends ¿O qué? Ok, no sé ¿Por qué tiene ese... Ese chico un bloque? ¿Y su daño? Ahora vemos aquí A los priggin llevar con esto Por la culpa de la cámara Eso Atacando Con las naves voladoras Para atacar Yo creo que van a atacar A los grupos de amigos No sé si esto está ocurriendo Cuando lleguen al mundo de Minecraft O qué sé yo Eh... Cuando esté Cuando lo conocen A Steve No sé El lobo No sé si este lobo es de Steve Porque había venido por ahí Que Steve iba a tener un perro Y... Y no sé si este perro Tiene algo que ver Con lo de Steve Espero que no No sé Espero que no Espero que sí Dios mío Eh... Sinceramente está bien Aullando al perro Aquí Están graciando Ahora 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 crean Este Steve Este Steve Ahora crean Unos cubos ¿What? Eso no es Instagram de Minecraft Pero serán Dos cubos de agua Porque esto igual Es un adelanto de Minecraft Minecraft 1.22 O Minecraft 2 Datas a ver Este es Minecraft 2 Adelanto de Minecraft 2 XD Pero eso no existe En Minecraft También tiene Este Steve Entonces existe En la casa de Steve O qué onda Pero no tiene aquí Un montón de artefatos Tiene armadura Entonces por qué no Se la pone Igual Viene alguien O no sé Igual se la está guardando Para más adelante Igual la tendrán Pero tendrán que utilizar Armaduras Para protegerse Ahora Salín Cierra la aldea Vaya Esto era una aldea Eso no lo sabía Realmente me gusta Esto de las aldeas Está bien No me gusta mucho Pero está bien La aldea Yo creo que Con lo de los piglins Que vimos Antes volando Yo creo que Es llegando A la aldea Para atacar Cualquier cosa Que sueñe Ahora 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 tienen aquí Este El bloquecito Este Que encontraron aquí Que lo destruyeron Están en su primera noche Seguramente Seguramente Están aquí Atacando Los piglins Al pueblo Pero Que Van a matar Muchos aldeanos Seguramente Gente 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 Bueno Están atacados Ahora Este Aquaman Está Siendo atacado Por un Creeper Ahora Estos Están Están en el Seguramente Ahora Ya Espero que la música Lo tenga copyright Conocen a Steve No sé, Steve se ve un poco No lo sé Se ve algo mal Steve tiene que ser cuadrado Y aquí no hay cuadrado ¡No hay cuadrado! Estoy más cargado No está cuadrado Menos Ahora que no está cuadrado hay que mucho más Ok, le daremos una oportunidad a Steve Ahora conocer a Steve Ok Aquí está un camellín Con el mod cabello El camello, el mod Aquí estamos Ahora tienen flecha Ahora vienen los motos de peeling O sea, por el camello, gente Ok 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 Esta tendencia incluso a entrar Mientras más que el de su 3 ¿Cómo pueden hacer esto? Bueno, gente Yo os espero que hayan disfrutado esta reacción Tanto como yo Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Yo mañana empiezo el instituto Así que Estaré algo más inactivo En el canal Que lo que estoy Pero tengo fin de semana Los fin de semana Cuando estoy más activo Porque hay instituto Obviamente Y Y poder subir vídeos diarios No, vídeos diarios no Poder subir vídeos Obviamente En el fin Durante la semana Y por la tarde Cuando tenga tiempo Pues Seguiré con los proyectos Y seguiré algo que tengo Que estoy preparando Por octubre Y también En Hacer unas cositas Vídeos Programados Durante la semana También Y el fin de semana Obviamente Sí Pero igual Tare algo más inactivo Eso Para que lo sepáis Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Adiós